qué es lo que mi gente aquí para lo que le guste en paradise bueno hoy les vengo a informar sobre la gente que son scripters y les gustaría tipo ayudar a que paradise tenga mejores cosas entonces hay un link que les voy a dejar en la descripción de un disco para los scripters si tú sabes hacer script pues ve abre un ticket y escribe lo que sabes hacer y ahí ya ya te mirarán a ver si es lo que necesitan saben bueno pues otra información que les doy a los que están mirando este vídeo es que para de pusieron anti lag ya me dirán ustedes si va lag o no y bueno pues eso espero que vayan a participar allá para los que saben hacer scrip y bueno les deseo suerte a ellos y hasta la próxima adiós